Ya lo tenemos a Pablo Galeano en línea, ¿no? Un placer tenerlo como siempre para pensar un poquito esta semana y analizar lo que pasó el fin de semana. Es otro fin de semana importante en cuanto a elecciones. A mí me parece muy raro que estemos viviendo esto en esta época, ¿no? Donde cada fin de semana tenemos que hablar de elecciones en distintas provincias. Lo lógico sería que fuéramos a votar todos juntos y punto. Pero no, bueno, cosas de la política. Pablo, ¿cómo va? ¿Pablo? A ver, ¿tenemos un problema o soy yo? Ahora sí, Pablito, ahora sí. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, tranquilo. Y no te escuchaba bien. Bueno, te decía, bueno, un fin de semana, otro fin de semana importante en cuanto a elecciones en distintos distritos claves del país. ¿Cómo viste todo esto? Así es. Bueno, un súper domingo, ¿no? Como le gustaría decir a los estadounidenses. Cuando tienen así elecciones en varios distritos. Bueno, la información, para repasar un poco, tiene como protagonista algunas provincias. El caso de San Luis. Se puede hablar, por lo menos eso refleja en los medios, del fin de 40 años de hegemonía de los Rodríguez Sá. Esto lo pondría yo entre puntos de pregunta, entre signos de pregunta, porque fue extraño, fue una curiosidad que Poggi, que es el triunfador en estas elecciones, fue ministro de Rodríguez Sá, y de hecho tuvo el apoyo del Adolfo, ¿no? De Adolfo Rodríguez Sá, que hasta pasó por el búnker a saludarlo. Adolfo enfrentado con su hermano Alberto, vos fijate cómo jugó. Entonces, la pregunta es si realmente hay final a estos 40 años de hegemonía de los Rodríguez Sá, o son los Rodríguez Sá. Claro, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Si realmente se terminó una forma de hacer política y un feudo, o esto tiene que ver con la pelea entre ellos, viste que se aman, se odian, se aman, se odian, y así van por la vida, ¿no? Sí, hemos hallado un tema de sangre que identifica por ahí este concepto así monárquico o feudalista de algunas provincias. Entonces, es un buen gesto, digamos, político el hecho de que alguien entre Estado vaya a saludar y tome esta actitud. Sí, la realidad es que en las provincias, como dicen los pueblos chicos, los conocemos todos, ¿no? Más allá de que uno lleve el sello de uno u otro partido, o que sean hermanos y que se hayan peleado. Pero tranquilamente pueden ser hermanos y están en partidos totalmente distintos, y no por el hecho de conservar el apellido uno tiene que decir, bueno, esto es una cosa feudal. No pasa en San Luis, ¿no? En San Luis claramente es un reparto, parece una suerte de reparto de herencia entre familiares. Pero bueno, es una buena, por lo menos, puntita saber que hay otros apellidos en danzas en San Luis. No fue fácil sacar esta suerte de hegemonía o terminar con esta hegemonía. Y si cambia la forma de ser política o no, bueno, está todo por verse, ¿no? Porque es un gobierno que todavía no asumió. Y es de esperar que sí, ¿no? Que estas conductas así, de patrón de estancia, dejen de verse. Lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, hay otras provincias donde hay continuidad del mismo color político, y sin embargo no se habla de hegemonía o de esta situación feudal, sino que se ve como algo bueno el hecho de que ganen ciertas fuerzas políticas. A lo que voy es que estaría bueno usar la misma vara para criticar, en todo caso, reelecciones indefinidas, sin importar el partido político al que se trate, ¿no? Porque, vamos a decir la verdad, cuando se trata de peronismo en general se hace una crítica a esto, a estas situaciones, pero cuando triunfa otra fuerza política, que se lleva hace muchos años en el gobierno, se habla como de continuidad o ratifica su gestión, o ese tipo de titulares. Pero bueno, acá en tu programa rompemos con esa lógica y en todo caso elogiamos o criticamos a todos por igual, ¿no? Estoy haciendo referencia en todo caso a Mendoza, donde en las PASO impuso Cornejo, fue a festejar Patricia Bullrich, ese triunfo, fue importante, si bien fueron las PASO donde él se enfrentaba a Luis Petri, que era quien trataba de sacarle, digamos, el lugar, era medio cantado el resultado, ganó Cornejo cómodamente, y se perfila como el próximo gobernador de Mendoza, casi indiscutido, si sumamos los votos a parte de Cornejo y Petri, de los intentos que va a tratar de hacer el frente de todos por sacar la provincia, yo creo que van a ser inútiles. En las legislativas en Corrientes, claramente el triunfo de Valdés, del radicalismo, recordemos que es hasta medio incorrecto decir que es el triunfo del radicalismo, porque en Corrientes hay una unión de fuerzas que incluye partidos provinciales, incluye algún protagonista o algún miembro como el vicegobernador de Corrientes, Pollard Pocar, que es también de un partido vecinalista, ha sido gobernador de Corrientes y también ocupó un lugar... Sé que estuve en Corrientes hace poco, me llama la atención que... A ver, yo lo que veo en Corrientes, vamos a ver con qué resultado en el transcurso del tiempo, pero hay una mirada de producción importante, hay una mirada enfocada a crear trabajo legítimo y movilizar el aparato productivo del campo, lo cual me parece básico, esto tendría que pasar en todos lados. Sí, ahí el fenómeno político que permite este tipo de iniciativas o de propuestas que en realidad terminan teniendo un resultado concreto en planes de desarrollo económico, tiene que ver con esta suerte de alianza que se hizo y que funciona bien en la provincia entre distintas fuerzas. Vos cuando tenés de alguna manera estos consensos, podés llevar adelante políticas públicas sin demasiado inconveniente. Es por eso que en estas elecciones, Gustavo, es tan importante cómo va a quedar conformado, más allá de quién gane la presidencial, el Congreso de la Nación, porque sea el gobierno que sea, si vos no tenés las mayorías suficientes como para avanzar, se complica mucho, salvo que avances por decreto, pero ahí ya, bueno, con todas las críticas que esto puede conservar. Por eso es importante saber que no votamos solo presidente ahora, sino también legisladores, en función de eso se verá también la suerte del próximo gobierno. Pero está bueno, fue un lindo fin de semana con estas novedades. Bueno, y en Tucumán festejó Guado de Pedro y festejó el peronismo, porque Jaldo, Osvaldo Jaldo, mantuvo ese poder que el peronismo viene manteniendo desde 1999 en la provincia del norte. Así que ahí no cambiaron demasiado las cosas y tuvo el peronismo un lugarcito como para decir, bueno, acá festejemos, porque no fue mal en todos lados. Ah, y Córdoba también hubo elecciones municipales, ¿no? Y ahí, bueno, fue repartida la cosa, pero demostró Schiaretti su poder territorial claramente con los resultados. Así que, bueno, este es un poco el paneo por él. Así es, Pablo. Súper domingo. ¿Cómo te va, Pablo Roblas? Que te saludo. ¿Cómo andás? Hola, Pablo. Vos sabés que te escuchaba, viste, con esta idea de nacionalización de cada una de las elecciones, ¿no? Donde fue Pato para un lado, donde la reta fue para el otro, el gobierno se hace cargo de que a partir de Tucumán se viene un nuevo triunfo y bla, bla. Me quedaba pensando en que claramente hubo un nuevo revés de alguien que me parece más, no sé si es así, ¿no? No me animo a tanto. Me parece que ya empieza a ser más humo que otra cosa, ¿no? Con Milley. Por ejemplo, en Tucumán, él apoyó a Bussi. Bussi, sin el apoyo de Milley, en el 2019 había sacado 14 puntos. Ahora, con el apoyo de Milley, sacó 4. Digo, me parece que se empieza a consolidar una imagen en el interior que no va a ayudar para nada, ¿no? Y que está básicamente planteado a su fuerza en lo que puede ocurrir aquí, ¿no? Sí. Una cosa es lo que los resultados, igualmente, de las provincias sin Milley en la lista, reflejan lo que vos decís. Y otra cosa, y que sigue siendo un enigma, es qué va a pasar cuando Milley sí aparezca en las listas. Por ahora, objetivamente, es lo que vos decís. Recordar cómo fueron los resultados en La Rioja, donde se presentaba... Un Menem había, exacto. Claro, que estaba... Adrián Menem, que sacó también muy poquitos votos. En el caso de Bussi también, ¿no? Se esperaba que, por el nivel de conocimiento de Bussi, y que se conocía públicamente, el acercamiento de Milley a este cuestionado político, sacara más votos. Y con la referencia que vos bien decías, ¿no? De años anteriores, que había sacado 13% por ahí, bajar 10 puntos con el apoyo clave de Milley, uno podría trasladar eso a una especie de conclusión que te permitiría decir algo así como que lo de Milley está más inflado de lo que es. Bueno, veremos igual... Sí, está claro que es solo su imagen la que viene. Sí, igual ahí en Tucumán es impresionante analizar lo que fue el fenómeno Bussi, ¿no? En aquellos años. Bussi fue el dictador, digamos. Sí, sí, claro. Durante la dictadura de Tucumán, el hombre fuerte, que después gana democráticamente con un gran apoyo. Sí, sí. Con un gran apoyo. Contra Palito Ortega fue, ¿no? El padre del... No, pero antes estuvo Bussi, o sea, Palito le gana. Sí, sí. Le gana Bussi. Y, bueno, por supuesto, después... Sí, pero bueno, fue legislador nacional. Fue legislador, ¿no? Y después la cosa se empezó a dar vuelta y el peronismo, como vos bien decís, está allí convirtiendo a la provincia realmente en un feudo. Hay mucho ruido con relación a algunos distritos a nivel municipal, ¿no? Por ejemplo, la capital, que se paró de contar cuando la cosa parecía que se le venía en contra. Bueno, ya está, Gustavo. En 62 se terminó, ¿qué ha ganado? Es algo rarísimo. Votan los muertos. Hay gente... Me llegaba ayer información que votó una señora que murió en 1969. Bueno, son sólides... Ah, mirá vos. ...ideologías muy sólidas. Es algo fuerte. Yo... Mi papá tenía un dicho que decía cuando una persona se le ha muerto se murió fulano, una vez, pero bien. Decía, ¿no? Claro. Como que se... Que no había otra forma de morirse. Bueno, parece que esta señora sí hace... Tiene una muerte muy particular. No, sí, hay cosas que llaman la atención. Igualmente, por suerte, no son las que te marcan un resultado, ¿no? Pero sí, anécdotas hay muy divertidas o tristes, ¿no? Gente cruzando la frontera del Paraguay para venir a votar, a provincias así vecinas. Eso es una... En moneda corriente. De todas formas, cuando el resultado es tan amplio, no se trata de un manoteo de las urnas o... Eso por ahí te puede marcar una diferencia porque las cosas están muy parejas, pero no hay fraude que te cambie... Bueno, pero a nivel municipal... Si perdés la municipalidad de la capital, es fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Como lectura política, claro. Ahí, bueno. Habrá que contabilizar cuántos muertos... ¿Cuántos muertos han votado? ¿Cuántos muertos gozan de buena salud? Salgo. Así es. Ay, Dios mío. Y bueno, Tucumán, Tucumán levántate y anda, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, sí. Dios me libre. Pablo, como siempre, un placer tenerte. Bueno, igualmente. Buena semana. Abrazo grande. Pablo Galeano, nuestro analista político. 10 y 44. Estamos en la trincha de Galia.